Luis, otro de los grandes coleccionistas, más joven que tú, pero también igual coleccionista, es Andrés Ospina. ¿Lo conoces? Desde que tenía ocho años. Ah, ¿lo vio crecer? Sí. Bueno, pues estuvimos con él. ¿Qué tiene él que tú no tengas? Que habla muy bien. Pero en colección tú tienes más. Sí, yo creo que sí tengo más que él. ¿Cuántos disquitos tiene usted? 340 nomás. ¿Y no más? No más. O sea, ¿alguien que tenga más? Sí. Creo que Gustavo Gómez tiene más. ¿Pero más es cuántos? No tendrá. Creo que Gustavo llega a los 2.000. Uy, ¿qué? ¿A los 2.000? Es que si yo tuviera más plata, compraba más discos. Caramba. Gustavo Gómez. Sí, el director de La Luciérnaga. Uy, no puede ser que tenga tantos... Dios mío, bendito, ¿cómo ha sido? Del mismo grupo 2.000, bueno, mucho. Bueno, Andrés Ospina, ya que te pregunté por él, él es, para los que están allá en sus casas, él es un autor, escritor, él escribe el Bogotálogo, un libro sobre dichos y palabras colombianas, pero además es un coleccionista y un fan loco por los Beatles, y estuvimos con él en su casa para que nos mostrara su colección, nos mostrara todo lo que tiene los Beatles, y ahí está el coleccionista con Andrés Ospina. En mi opinión, los Beatles fueron quizá los más grandes representantes de la cultura pop del siglo XX y sintetizaron una cantidad de cosas importantes que estaban por ahí perdidas, como que empezaron a tomarlas y a convertirlas en algo que no solamente es musical, sino también cultural. Es curioso pensar que estamos a 50 años del estreno de Sgt. Pepper, sobre todo porque ese fue un momento importante en la vida del cuarteto, ellos habían dejado de hacer giras, así algún tiempo, los fanáticos estaban muy preocupados porque no estaban apareciendo mucho, comenzaron a lucir de otra forma, cambiaron su look de melemudos y bien afeitados por esos bigotes y esos aires, y se esperaba que siguieran haciendo ese tipo de música que habían hecho antes, y de repente comienzan a meterse en el tema de arreglos orquestales, comienzan a mirar hacia Oriente, comienzan a utilizar instrumentos como el Citar. Y Sgt. Pepper entonces se convierte quizá en esa manifestación de la contracultura que estaba metiéndose ya en la mente de ellos y que marca una distancia que ya se venía a venir desde, se veía a venir desde Revolver, el álbum anterior, y eran totalmente poderosos, eran casi omnipotentes, tenían mucho éxito, eran dueños casi de las conciencias de la juventud en aquel entonces y aprovechan esa situación y esa instancia en la que se encuentran para hacer algo que va mucho más allá de las canciones sencillas de pop que se hacían antes de tres o cuatro minutos. Yo creo que movidos y motivados por el miedo y por el deseo de no quedarse haciéndolo de siempre comienzan a experimentar alrededor de otras cosas. También empiezan a pensar en cómo aprovechar el estudio de grabación al máximo para hacer un disco que es completamente artificioso, es un artificio casi, es totalmente ficticio en todo sentido. Ya con la vitulmanía muy consolidada ellos comienzan a perfilarse como personalidades diferentes. Si ellos se hubieran unido, cosa que no hubiera querido que sucediera en lo personal porque creo que terminaron en un momento preciso para dejar un legado intacto y un legado que no se deterioró. Los Beatles no tienen un disco malo, que es difícil pensar que hubiera ocurrido. Yo creo que hubiera sido una amalgama de personalidades. Yo celebro que el grupo se haya acabado cuando se acabó. A mí me gustaría invitarlos a que se acerquen a esa obra fantástica y quinta esencial de la música pop, que definió muchos de los horizontes de lo que es el rock y de lo que es la música actualmente, que es el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y qué mejor que aprovechar estas cinco décadas que ya cuenta de historia para darnos cuenta de cómo hace tanto tiempo se experimentaba y se hacía algo tan innovador, que sigue siendo innovador aún hoy. Hoy dedicándole nuestro programa a los Beatles y ahí teníamos a Andrés Ospina que Lucho lo vio crecer y que varios de esos discos se los consiguió. Él ya me va a contar la historia de cómo se conocieron. Lucho, ¿cómo conoció usted a Andrés? Cuéntenos. Usted dice que tiene una historia particular. Sí, pues creo que era junio del 84. Pero ¿qué memoria tiene usted también? Yo estaba en primer semestre en la universidad, segundo. Entonces ya estaban finales de exámenes y las casetas de la 19 eran donde uno conseguía la música. Entonces veo a un niño empinado en la caseta, niño de ocho años. Y entonces, hablando de los mateliscos de los Beatles, hermano. Él todo lo había hecho hermano. Sí, sí, sí. Y entonces el tipo Toño que todavía existe en la 19, muchos sabrán quién es Toño, le sacó un Robert Soul venezolano. Entonces, simpático el chino. Cuando el chino coge a Andrés y dice, ah, usted tiene Girl in My Life, ay, Run for Your Life, es interesante esta canción. Yo, un chino de ocho años reconociendo las canciones de los Beatles. Como una Mafalda. Como si Mafalda se hubiera vuelto un personaje real. Y como dicen vulgarmente aquí en Colombia, uno ve que es gente decente. Entonces, yo le ayudo a conseguir discos chino, tranquilo, vea, aquí está mi teléfono, llámeme. Y a los dos días me llamó, a los dos días me llamó. Yo, hermano, ¿viene con quién hablar? Y ahí empezó, y ahí el hermano le dice, bueno, entonces, ¿qué me va a conseguir? Se volvió usted el dealer del hombre. Pues no dealer, pero sí le ayudaba porque me va a ir a un niño. Y hasta los cuántos años le estuvo ayudando a comprar y conseguir. No, porque era la mamá la que le daba para los discos. Entonces, la mamá decía, no, mijito, ya no más. Ya no más. Claro, ¿y a cómo además cada disco? Como te decía, no, claro que no cobraba precio de fama, pero sí más asequible. Entonces, ha sido una amistad muy bonita con Andrés porque me ha de tantos años. Claro, y además los dos absolutamente unidos por ese amor a los Beatles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!